muy buena gente como estamos aquí sepi y estamos aquí con el de will darkness el segundo capítulo vamos a abrir esta llave a ver qué nos dan este cofrecillo bueno ya tenemos 77 así que no está no está nada mal y ha pillado eso y bueno chicos allí pillamos el escudo nos hicimos la armadura lo malo que no tenemos ninguna venda así que no vámonos voy a aprovechar vamos a descansar vamos a descansar mejor un poquito así recuperamos la energía recuperamos un poquito todo pasamos la noche ha habido un lobete chicos fijaros lo que se va a notar la defensa o sea ayer un lobo casi nos mata hoy mira fijaos en lo que se nota eso el ponerte un escudo y eso así que pues yo creo que ya podemos bajar bien a la sala a la cueva que ayer no podíamos ni de coña igualmente no somos invencibles aguantamos más no así que seguimos matando bichos el tiempo que ya refriado lo siento es tiempo un pelín resfriado pero bueno no pasa nada mira un conejete bien nos va a venir bien el conejete hombre una contaminada no me tiene que dar una buena mejoras vale por el momento no voy a comprar nada vamos viendo espacio aquí tenemos dos me voy a comer ya porque contra más se pudra menos comida me da así que me voy a comer ya por eso vale aquí tenemos esto descubierto todo esto descubierto vale perfecto y yo creo que vamos a ir a explorar ya en la cueva en la cueva yo creo que así que podemos ir a explorar la cueva bien vamos a vamos a pillar algunos árboles que veamos por aquí que esto siempre 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 va bien pillar los árboles para que se puedan responder más rápido mira otro conejo nos viene de maravilla te has quedado un poquito encerrado este por si acaso nos da el su carne a ver por si acaso es que como se nota como se nota chicos de verdad se nota una barbaridad a ver si puedo rellenar las botellas no no tengo una botella que son agua sucia primero la vaciamos y ahora la llenamos así ganamos ahí unos espacios y a la sombra a la sombra no nos da de nada como se nota eh chicos para que veáis para que veáis lo que se nota una tontería que parece una tontería pero no es ninguna tontería esa canasada no se pudre porque esa ya estaba ahí así que mientras que no una cosa que te atira un bicho y otra cosa que ya esté en el suelo cuando ya está en el suelo eso ya no se pudre vale toda la parte de abajo nos falta descubrir pero yo creo que nos vamos a adentrar en las cuevas estas eh yo creo que si lo que pasa es que ahora nosotros también pegamos menos claro vale eso también es verdad solo tenemos un cuchillo así que a la que podamos hay que mejorarse o ponerse un arma mejor a la que se pueda hay que me gustaría tío acercar esto pero no me ha dejado no me ha dejado tío ah ya sé como lo hacía ya sé como lo hacía chicos espérate vamos a poner aquí por ejemplo la hay aquí vamos a poner aquí y que no se vea nada guardar nosotros cuando hagamos así lo podemos acercar o alejar vale así mejor a ver un momento bueno perfecto pues ya está vámonos hostia que buena esa piel de oso y el cuerno que buena piel de oso otra otra poti tío es identificar tío es que el espacio es un problema así que gastamos todas las llaves que tenemos que tenemos una y dos llaves y otra que que me tiene que salir eh 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 problema y el bicho que estaba aquí yo para mí que era una rata yo para mí que era una ratilla bueno eso va bien porque eso se mete en la bolsa de las piedras así que bien hemos ganado un huequecillo ahora mierda esa rata seguramente tenga la llave de aquí uy pues no pensaba que sí pensaba que iba a tener la llave de aquí hola majete toma ahí lo llevas son más brisal más brisal hay que matarla rápido un bug toma toma larga fijaos ayer que cada toque de la larva me dejaba súper tocado y lo poquillo que lo he quitado ahora a comparación bien nos ha salido un libro chicos puede ser que sea bastante bueno como tenemos que volver a no calor la llave la necesito por supuesto si no no podemos abrir y comer esta de aquí vale un trozo de pan ni tan mal tenemos bastante hambre así que ahora no lo comeremos bueno una cueva oscura menos vale entonces en este mapa tendría que haber otra cueva debería de haber otra cueva chicos en este mapa aquí está el prado perfecto ya hemos descubierto el prado voy a hacer un campfire aquí una fogata y vamos a hacer de comer vamos a hacer de comer me voy a arriesgar me voy a arriesgar y me lo voy a comer a ver a ver a ver si tenemos suerte vale bien no se ha contaminado yo creo que deberían añadir un libro de recetas sí un libro de recetas entonces mientras que cuando tú vayas dejando nuevas recetas que se quedan ahí yo creo que falta eso al juego así alejada la vista mejor así se ve mucho mejor todo lo que hay por aquí estará la cueva dimensional bien ya la tenemos descubierta perfecto hola serpiente no me toquen las narices serpiente te reviento vale no puede ser hay que dormir estamos cansados nos falta vida así que nos vamos a meter aquí me tenía que ver el jabalí 10 dónde vas dónde vas tú willy ford a ver ¿cómo? ¿por qué no lo ha puesto? ha habido como un lagazo y no lo ha puesto bueno a dormir la mona se ha dicho venga en teoría nos recuperamos casi toda la vida bien y por el momento es que el pan dura mucho yo creo que voy a poner estas dos cosas estos dos tostos de carne la verdad es que este personaje mola mucho porque los bichos te suelen soltar muchas carnes es una de las partes muy positivas de este personaje chicos vale antes de meteros a la cueva esa me gustaría investigar un poco esto tenemos una realice eso es una patata la patata creo que te dan con bastante vida las patatas a ver lo vete pero me cojo las patatas vale perfecto lo quedamos a esto la regaliz y a ver si la ratilla esta nos da como me ha choteado o me lo ha parecido a mi a ver teletransportar arma venenosa creo que voy a usar el teletransportar porque teletransportar muchas veces nos puede salvar de muertes casi seguras teletransportar entonces y me tiene que caer en la cabeza en serio el rayo tío me tiene que caer en la cabeza literalmente vale vamos a explorar un poquito esto vamos a aplicársela al el cuchillo no tío me cago en la leche nos esperamos no vale hay poción de fuego vale así nos hacemos un par de huecos ahora voy a hacer una antorcha antes que sea demasiado tarde que es hasta punto de irse vale vamos a ver que nos trae esta esta cobecilla vale vale estamos un poquito tocaos no sé si meterme ahí tenemos una moneda que nos va a venir bien para para hacer compras así ahora pero estamos bastante tocaos yo eh encendería el fuego este me hacen las dos las dos papas estas que las papas te dan mucha vida también ah no te da mucha comida vale pues esperaría un poquito chicos si no vamos a morir vale vamos a esperar un poquito que estamos mojados me quito la la antorcha y vamos a dormir un ratito así recuperamos un poquito más la vida que si no hay cualquier bicho tío nos pegaba un un golpe mal dado y nos mataba cualquier bicho vale pero pero como como me ha visto tío si estaba estaba aquí tío ese en teoría no me ha visto pero me la he esquivado cabrón bueno ni tan mal usar ha ganado conocimiento sobre la nana pues vale me parece fenomenal joder ya empezamos tío guantes de combate se identificar vale que podríamos tirar de aquí tío es que no mira lo soltamos y pillamos esto que tiene mejor pinta tiramos eso que son más básicos y pillamos los otros que tienen mejor pinta vale un caballero supongo que no tendremos muchos problemas para matar pero hay arañas chicos hay arañas vale cuántas arañas hay espero que no estén muchas otra más espero que no diga más vale parece ser que esta es la última ni tan mal no lo recomiendas a papá bueno vale 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 a ver comida tenemos esto y esto tampoco que ahora tengamos mucha comida entonces ahora deberíamos curarnos o sea es lo que hay que hacer en este caso para curarnos vamos a usar un canopy mira hablando de comida va y nos sale comida mala madre la mejor forma de curarse chicos es esta vale tenemos aquí a 2000 la monáquica es más seguro que está afuera y pasamos tiempo aquí siempre siempre te quitas la antorcha para no gastarlo vale esto es más seguro porque porque aquí no tengo ningún bicho adentro de las cuevas no se pueden poner canopis así que nos toca hacer esto por el momento yo que sé hemos pillado piedras si hemos pillado cinco piedras hemos pillado cinco piedras podríamos hacer esto necesitamos hacer la otra la otra máquina pero necesitamos matar a bosses vale bueno el toldo es el canopy vale necesitamos avanzar en el juego horno de cocina fundición ya podremos hacer la fundición ya podremos hacer la fundición y nos vendría súper bien para empezar a hacer hierro y eso ya ir mejorando poco a poco de armas nos podemos hacer la espada corta esta que vamos a pegar bastante más claro porque la espada de plata no llegamos ni de coña los alcos olvídate por ahora y de aquí pues nivel 2 y los guantes olvídate 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 de todo eso nada de eso puede ser y así dormimos ahora seguramente pasamos la noche y recuperamos un poquito más la vida perfecto así 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 estamos mejor lo malo que estamos bastante mal a ver vamos a beber una botillita de agua y vamos a ver vamos a adentrarnos aquí no vamos a ir por el boss ni de coña vale eso es una cosa que no podemos hacer pero venir aquí sí que podremos ir allí para investigar a ver qué hay vale por ahora ni nadie por aquí queda otro y podremos abrir la puerta vale vale ya podemos abrir la puerta joder maldita cosa de esa por ahora esto no lo voy a abrir paso por el momento aquí aún no le puedo hacer la caña de pesca supongo que cuando mejoramos la mesa pero necesitamos engranajes para mejorar la mesa así que nada es una cosa que ahora mismo no podemos hacer eh ¿quién hay aquí? joder con el murciélago macho no paran de aparecer no se ve nada pero bueno aquí hay un arbusto vale y en teoría hemos abierto esta puerta no esta puerta no la hemos abierto o sea esta por abajo pues nada nos toca investigar eh a ver puerta jota no puerta ahí nos ha envenenado así que nos quedamos a esto y ya está eh puerta jota bien vale esto sería para ir al boss así que podemos volver por donde hemos venido sobrevivir durante 20 días obtener no tío dios malditos 10 clics tío malditos 10 clics tío me tiene hasta la galicia bueno a ver que hay bien ah solo me ha dado una tía ahí no hay nadie a menos que se pueda ver una piedra tío en serio el hl de leñador es muy lenta es muy tosca esa arma hay que llegar aquí tenemos aquí a otro guardián asqueroso así que le pegamos un golpe triple crítico sin que se dé cuenta perfecto en teoría no hay otro en teoría pues sí sí que hay otro y puede ser que esté hasta un tercero en estos sitios suelen haber tres pero bueno parece ser que no no es el caso no es el caso voy a comer el pan y de paso cogemos la llave este este como está está bien nos ha salido una buena bolsa y se tiene que hacer daño ahora en serio se tiene que hacer daño ahora vale párate un momento pasa el tiempo pasa el tiempo estamos muy atentos de la cueva tío a ver va no otro no tío dios hay otro tío hay otro tenemos que salir en el momento a ver si tenemos suerte y no y no hay bichos saliendo aquí tampoco que nadie perfecto vale según esto no hay bichos al menos cerca al menos cerca vale ahora la comida vamos vamos chungos de comida a ver si vemos es que no sé si pasar de esto e ir a desgrate miado e intentar pillar el comerciante de allí a ver a ver si tiene comida tío sería lo suyo pero como me ve así un bicho chungo podemos pillar podemos pillar a ver ahora mismo vale ese método me como está me puedo pillar la zanahoria qué bueno loco qué bueno no se acaba de salvar la vida el cerdito de este día jabalí este nos acaba de salvar la vida no que la lío tío que la lío bueno esto esto da la comida o qué no o sea comida ya ya me entendéis nos tenemos que hacer otra mochila ya tío tenemos muy poco espacio voy a pasar la noche a ver voy a venir aquí al canopy este y vamos a pasar la noche ahí dentro de canopy nos adentramos pasamos la noche y así de esta manera nos recuperamos la vida vale ya podemos ir a tesorate miado un poquito más tranquilos a falta de pan bueno son buenas son tortas chicos a ver si me da otro torto de carne de esos tan fabulosos uy casi 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 no me pego mucho que tenemos que ir a allí arriba al prado de su lado joven tiene que haber un lobo tío y tiene que haber un lobo aquí rata de tumba tío esto es fuertísimo tío menos mal que está fallando porque estas son fuertes estas salen mucho más adelante necesitamos algo tío necesitamos mejorar algo pero solo me han dado un engranaje tío y necesitamos dos es que pillamos enseguida enseguida nos bajan un montón la vida tío y tampoco vamos a estar todo rato durmiendo pero es que es lo que hay menos mal que esos son flojos ¿sabes? no podemos estar todo rato durmiendo tío si no nos vamos a quedar sin comida en un periquete y estamos teniendo suerte que nos está saliendo bastante pero pero que va así no aguantaré mucho nos tenemos que meter al desolado de miedo a ver si nos dan más más engranajes yo creo que sería mejor irse al prado desolado que irse a las cuevas esas en las cuevas esas hay bichos bastante chungos yo creo que aquí encontraremos engranajes mucho más rápido mira bien vale yo creo que me voy a ir para la base a ver si puedo coger el oro ese a ver que hay por aquí no hay nada a ver por ahora no hay nada cristal vale ahí tenemos un bicharraco yo creo que puedo con él creo que sí y más aparte si le metemos ese crítico y más aparte si le metemos esa hostia legendaria vale perfecto no dando de estas a veces me salvo una 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 rata un conejo quería quería un conejo a ver igualmente estamos en espacio así que yo creo que deberíamos ir a la base se mira bien se ha ido bueno lo encontraremos cuando volvamos aquí se vuelva a encontrar con el gts claro ahora tenemos un problema tenemos un problema ahora mismo vamos a soltar esto aquí un momento vale eso es lo que yo quería que si no la habríamos liado porque esos cuando te pillan sin luz te revientan podemos volver a por el conejo y comer un poquito así vamos a volver a por el conejo que estaba por aquí que estaba aquí vale vamos a hacer un campfire aquí este juego hay que tomarse con calma chicos si no al principio morís sin daros cuenta me voy a recar porque cuando tenemos un campfire ahí al lado o sea mierda me contaminé me contaminé hay que irse cerca del de allí vale eso por ahora no lo recogen hay que irse cerca de del canopy que que hemos abierto antes hay que irse cerca cerquita cerquita porque como como suba eso al 2 o al 3 problema problema o más bien dicho problema entonces no tío ahora un sangrado no tío me viene fatal nos viene fatal 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 no hombre no tío menos mal que no habían bichos vamos a dormir vamos a dormir a ver si se pasa el estado ese y de paso no recuperamos toda la vida no no se ha pasado chicos así que hay que pasar turnos 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 a ver si baja o sube vale la cosa está así cuando tienes la enfermedad de esta vale que esto se puede hay problemas de que ocurra cuando comes comida podrida o comida contaminada o bebes agua sucia vale entonces esto puede subir hasta el 3 vale entonces ahora si baja ya podemos salir de la cueva o sea del toldo porque no pasa nada pero si sube eso es el problema porque como suba esto al 3 ya empieza a bajarte la vida te pegan mucho más los bichos todo te afecta más en general vale entonces lo mejor que puedes hacer ha subido al 3 vale lo mejor que podemos hacer es quedarnos aquí tranquilamente a la vida nos va a ir bajando no tenemos agua tío eso es un problema vale vale hay que dormir a ver si baja vale a ver si aquí tenemos agua ¿no? vale hay que tirar soltamos esto bueno la verdad es que podríamos beber agua porque más no lo vamos a contaminar vale vale y ahora chicos lo que tenemos que hacer es seguir como estábamos descansando espérate que cojo el cuerno este y después y después ya descansaremos pero yo cuando os ponga la alimentación alimenticia y os suba nivel 2 os recomiendo que os metáis en un campfire vale y ahora ya con el 2 como ya sabemos que va a bajar que ya está bajando ya no con tanto peligro ahora ya de por sí la vida no baja sola como antes pero claro imagínate que tiene la alimenticia esa los bichos te van a pegar más y encima tú estás recibiendo un daño ya de por sí o sea es una muerte casi seguro asegurado vale nos viene no sabéis cómo nos viene eso a ver tú trata muerte vamos a hacernos esto y esto de comer y vamos a hacer ahora mismo ya que estamos aquí las botellas de agua pillamos esto y ya nos podemos ir para la casa tranquilamente vale a los esto tío nos interesa mucho matarlos a los jabalís porque es verdad que si te tiran sus trozos de carne triunfas como la coca cola la verdad o sea y más con este personaje que tiene más probabilidad de que te den más carne entonces es bastante bueno ya que estamos aquí nos vemos un poquito de agua beber agua y beber agua a ver qué quieres tu pesado qué quieres tu pesado qué temas son un nivel 6 podemos subir un nivel así que bien a verlo vete le pegamos un ataque sorpresa no veas como te pega cuando tienes la enfermedad esta a ver si baja ya macho y nos empieza ya a subir la vida considerablemente vale perfecto pilla algunos arbustos y yo creo que vamos bastante bien vamos bien no tenemos vendas ese es nuestro problema ahora mismo que no tenemos ninguna venda pero no vamos mal del todo vamos bien eso que era una rata o da igual la vas a matar igual no la he liado vale chicos ahora ya ahora ya la podemos ogradear vale nos pide dos piedras y esto vale aprendemos lo bueno que vamos a aprender es la caña de pescar los vendajes pero claro para hacer los vendajes ahora veréis que no es tan fácil vale y la pala y la palita vamos a salir momento cuando me salga una cosa de estas guardamos salimos la abrimos así no se nos queda pendiente vale para el siguiente vídeo una estrella tío ah bueno mira tú tendré mejora mágico no es muy bueno pero bueno algo es algo vale por ahora vale se nos ha abierto esto que esto es lo que lo que tengo que hacer lo antes posible para poder hacernos vendas entonces hay que conseguir tres engranajes más sí o sí vale sí o sí luego más cositas que podemos hacer podemos hacer ahora la caña de pescar cuando encuentremos dos de estos y la bolsa esta esta bolsa la vamos a hacer ya a ver si nos ha salido buena bueno 8 8 espacio bueno no estamos así tenemos 8 espacios más esto también hay que hacerlo ya vale lo siguiente que habré que hacer es esto lo siguiente de aquí nada pero de aquí ya empezamos a desbloquear más cositas vale yo lo que maría o me hago esta daga de trabajo que tiene 3 8 y 17 más 14 o esta ataca un poquito menos pero bueno ataca mucho más yo creo que nos haremos esta ¿cómo vamos a hacer esta? pues mira aquí vamos a coger y vamos a hacer un montón de barras de estas el máximo nos hacemos 3 y con 3 de esas nos hacemos la espada esta que iremos mucho mejor vale esa vamos a pegar mucho mejor a ver entonces nos hacemos la espada esta perfecto y me sale es identificar tío no hay problema no hay problema de hecho la vamos a identificar ya 720 aquí tengo dos de estas sí tenemos dos de estas no hay problema porque entramos aquí entramos aquí aquí vamos a hacer vamos a hacer la mesa esta aquí quita maldición quita maldición en tal caso cuando se identifique sea mala porque tiene maldición o algo se la podemos quitar aquí ¿vale? por eso me he fijado si tenía las gemas estas si no no lo habría hecho si no no lo habría hecho pero como tenemos gemas de estas suficientes o sea te piden dos gemas de estas aún no más las que sea mala pues ya está a ver vale aquí tenemos un montón de cosas para poner y aparte mejoraremos estos cofres para que nos coja más cosas un grade y un grade vale perfecto ahora mismo ya empezaremos a organizar todo porque si no esto va a ser una locura nos haremos enseguida la casa esa para organizar todo no vale ahora tenemos el cuchillo tenemos cositas por aquí nos ha sobrado un engranaje no lo guardaremos pero necesitamos dos más y hacer la caña de pescar que nos pide ah vale esto vale hay que coger hierba ahora hay que coger hierba vale esto también lo puedo guardar aquí y la moneda por ahora también hasta que encontremos o la moneda me la llevo no no es que así podemos traer más cosas para la base cuando salgamos las peloras por ahí yo creo que por ahora vamos bien y el episodio ya lleva 45 minutos así que yo creo que ya va siendo hora de acabarlo pero bueno no vamos mal porque ya tenemos este trozo de carne que con esto vamos a recuperarnos bastante la vida así que no vamos mal espero que os esté gustando la serie chicos en el próximo episodio intentaremos matar al segundo boss vale que sería aquí en el mapa del mundo aquí que estaría en la cueva esta que hemos entrado antes pero antes me gustaría prepararme bastante mejor vale bastante mejor me refiero de hacernos la pala que la pala me la puedo hacer ya no es que no me la he hecho y no sé por qué vale me la voy a hacer ya pero si no en el próximo episodio se me va a olvidar que la puedo hacer vale y así la dejamos hecha ya que luego se me va la olla no me la hago y se lía parda bueno vamos a probar la espada nueva chicos a ver qué tal va vale le pegamos mucho le pegamos bastante bien así que nada chicos un saludo espero que os esté gustando el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chicos chao chao